Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Harry Potter Hogwarts Mystery. Nos quedamos en el capítulo 3, es el que vamos a empezar el día de hoy y les cuento lo que dice. Problemas que enfrentar. Después de tu encuentro con Merula Sneed, una agresiva Slytherin, debes buscar una forma de recuperar tus puntos perdidos. Bueno, acá ya estamos en Hogwarts de nuevo, acá estoy con mi túnica de Gryffindor, que me queda hermosa, miren. Y estamos en el castillo, por supuesto en las mazmorras, porque habíamos tenido clase de pociones. Vamos a ver qué nos dice por acá, qué tengamos que hacer. Acá estamos, en año 1, capítulo 3, dice habla con Angélica, vamos a ir a la sala común de Gryffindor en la Torre del Oeste. Allá vamos. Miren, apareció otro personaje, dice, él es Elizabeth Peterson, ¿verdad? Dice Elizabeth, pero ustedes recuerdan que soy yo en realidad, ¿no? Porque no le pudimos cambiar el nombre, pero bueno, ustedes imaginen que dice Laura, Laura de Gryffindor. Seguimos. Sí, ¿quién eres? Ben Cooper, también soy un Gryffindor de primer año. Solo quería darte las gracias por enfrentarte a Merula Sneed. ¿Quién te dijo lo que hice? Las he estado observando desde el final del pasillo. La he estado siguiendo para que no pueda sorprenderme. Si me ve, al menos tendré tiempo para salir corriendo. Me atormentó durante todo el recorrido del expreso de Hogwarts, me amenazaba y me llamaba sangre sucia. Lo lamento, Ben. ¡Qué terrible! A Merula le obsesiona de ser la mejor bruja de nuestro año y cree que tiene que atosigarnos para probarlo. Me alegra que haya alguien valiente que la enfrente. Yo no lo soy. Fue una broma que me hayan puesto en Gryffindor. Todos le temen a algo, Ben. Es una lástima que le tema a todo. Vengo de una familia de muggles, así que todo esto es nuevo y aterrador. Sé cómo te sientes. Vengo de una familia de magos y también es difícil para mí. Te ayudaré en lo que pueda, Ben. Gracias, Elizabeth. Nos vemos. Torres del Oeste. Vamos ahora mismo a ver a la sala común de Gryffindor. Era lo que teníamos que hacer, hablar con Angélica. Ahí está el escudo de Hogwarts. Bueno, estamos en nuestra sala común de Gryffindor. Es preciosa. Miren, podemos pasearnos por acá. Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a ver qué dice. Por acá está nuestra compañera. Dice, le costaste 10 puntos a Gryffindor. Ahora estamos en cuarto lugar. ¿Qué ocurrió? Vamos a tocar por acá. Nos dice que toquemos acá en rango. ¡Los puntos de las casas! Miren todos los cositos donde van nuestros puntos. Miren, estamos en cuarto lugar. No, somos los últimos. Bueno, dice, aquí puedes ver la competencia por la copa de las casas. Vamos a tocar. Al final de cada año, la casa con más puntos ganará la copa de las casas. Aquí está Gryffindor para en cuarto lugar. ¿Qué más? Esta es la tabla de posiciones. Muy bien. Vamos a volver. Y seguimos hablando. Dice, disculpa, pero ¿quién eres? ¿Y por qué me hablas sobre puntos? Soy tu prefecta, Angélica Cole. El trabajo de un prefecto es mantener el orden en su casa y ayudar a los de primer año con sus problemas. Considerando lo que tu hermano le hizo a la reputación de Gryffindor, debía haberte mantenido vigilado. No fue mi culpa. Lo lamento. No soy como mi hermano. Vamos a poner un... Lo lamento. No sé lo que ocurrió, pero no quise afectar las oportunidades de Gryffindor de ganar la copa de las casas. Te creo, Elizabeth. Yo hablaría con Snape si creyera que funcionaría para cambiar las cosas. En todo caso, el profesor Snape ya te envió una carta a nuestra sala común. ¿Y? ¿Por qué no me la envió directamente? Tal vez sea porque te odia. Ya me odia un profesor. Snape odia a todos. Me quedo más tranquila. Así que no me lo tomaría de forma personal. Aunque si yo fuera tú, leería la carta de inmediato. Peterson. Descubrí evidencia de que alguien pudo haber alterado tu poción. Bien. ¿Se dieron cuenta que yo no fui? Si bien no prueba tu inocencia, me hace pensar que no eres completamente incompetente. Tráeme una jarra de babosas en escabeche del armario de pociones y consideraré regresar tus puntos. Snape. Las instrucciones para llegar al armario de pociones están al final de la carta. ¿Quieres que vaya contigo, Elizabeth? Es lo menos que puedo hacer por salvarme de Mérula. No. Gracias, Rowan. Pero debo ir sola. Bueno, ten cuidado. No me gustaría que Snape matara a mi única amiga. ¿Matar? Ofrece regresar los 10 puntos que perdiste. Corre al armario de pociones antes de que cambie de opinión. Bueno, vamos a ir ya mismo al armario. Miren, ahí estaba todo el corredor con los lugares donde podemos ir. Vamos a ir acá, al pasillo, que es donde tenemos que recolectar. Dice, no veo nada. La puerta se cerró y parece estar bajo llave. Lanzaré el encantamiento iluminador para poder ver. Ahí estamos. ¡Lumos! ¡Lumos! ¿Hago magia? A ver qué sucede. ¿Qué es todo esto? Son como unas ramas. ¿Qué es eso? Una planta mortal llamada lazo del diablo. Unos eslizaren de cuarto año. Me la mostraron cuando llegué. Es sensible a la luz. Si eres la mejor con el encantamiento iluminador, no será difícil escapar. Mérula estaba detrás de todo esto. Mérula, ¿me encerraste? Además de enviarte una carta falsa a Snape. Te dije que las cosas se pondrían peor, Peterson. Algo tiene que evitar que destruyas, Howard. ¿Qué más da que sea lazo del diablo? ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Lumos! ¡Ay, ya la agarró! ¡No! ¡Sóltame! ¡Por favor! ¡Dale, dale! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Lumos, vos sabés! Tengo que salir de aquí. Mérula no mintió. El lazo del diablo parece alejarse de la luz. Intentaré mantenerlo a raya con Lumos mientras pido auxilio. ¡Vamos, vamos! Escapa del lazo del diablo. Empezar. ¡Vamos, vamos! Ahí, ahuyentar. ¡Vamos! ¿Cuántas veces tengo que tocar? ¡12! Bien, ahí estamos. Y lanzamos un Lumos. No, no. De nuevo. ¡Lumos! Sí, sí. Ahí sí. Lumos. ¡Ah! Bueno, ¿sigo enredada? ¡Funcionó! ¡Oh, no! ¡Es demasiado! ¿Qué es esto? ¿Me está agarrando? Patear. Patear, patear, patear. 12 veces. ¡Vamos, vamos! Justito. ¡Lumos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lumos! Tenemos que salir de aquí. ¡Ayuda, por favor! ¡De nuevo, no! Sin energía. Recarga un punto de energía cada 4 minutos. Espera que tu energía se recargue o compre 30 más ahora. Eso nos cuesta 55 gemas. Que tengo 11. Y no llego. Bueno, no, nos quedamos por acá. ¿Y qué pasa? ¿Me muero? El lazo del diablo me va a matar. O tengo que esperar nomás. No, creo que tenemos que esperar. Ah, claro, teníamos 8 horas. Miren, acá arriba dice, en realidad nos quedan 7 horas 58 minutos para seguir tratando de luchar contra el lazo del diablo. Para poder escapar. Pero yo estoy sin energía. Y demoran en recargarse. Vamos a esperar que se nos recargue la energía. Y ver cómo podemos continuar con esto. No nos había pasado todavía esto de quedarnos sin energía. Así que, bueno, el capítulo 3 va a ir en una segunda parte. La continuación de cómo escapamos del lazo del diablo. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Estamos súper atrapados en Hogwarts. De acá nadie me mueve hasta que no consiga la energía que me falta para derrotar o escapar del lazo del diablo. Así que, bueno, estén atentos mañana que vamos a seguir con la continuación de este capítulo. Espero que ustedes también estén jugando y me dejen en los comentarios cómo van avanzando. Si se trancaron como yo con el tema de la energía. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, compartirlo y darle me gusta. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!